¿Quieres saber curiosidades y cosas sobre Grecia antes de viajar a ella? Pues este es tu vídeo, quédate y en él te explicamos 20 curiosidades y cosas a saber sobre Grecia. ¡Bienvenidos a Grecia! Cosas a saber sobre Grecia. ¡Empezamos! Cuando vengas a Grecia tienes que ser amable y cortés, así que lo mejor, aprender cuatro palabras básicas. ¡Hola! ¡Yasas! ¡Por favor! ¡Para calo! ¡Gracias! ¡Ya listo! ¡Y buenos días! ¡Calimera! En vías secundarias con arcen lo más común es conducir por el arcen y que te adelanten en continua al lado, haciendo dos carriles de uno. Grecia tiene 13 regiones administrativas llamadas aquí periferias, como nuestras comunidades autónomas. En estas 13 comunidades podemos ver paisajes totalmente diferentes, desde ríos, montañas, mares, islas. Algunas de ellas, por ejemplo, Ática, tenemos las Islas Jónicas, Peloponesos, es otra región administrativa, o por ejemplo aquí, que estamos en el Epiro. En Grecia muchas tiendas y muchos lugares no admiten tarjeta de crédito, por tanto es importante sacar efectivo o llevar efectivo. Nosotros solemos llevar efectivo y también llevamos una tarjeta que es la de Evo, que es la antigua Caixa Nova Galicia, que no tiene ningún tipo de comisión y no te cobran nada por sacar encajeros de todo el mundo. Cuidado con las serpientes al visitar monumentos y al caminar por la montaña, hemos visto unas cuantas. Incluso en algunos monumentos encontramos este repelente de serpientes. En Grecia hay que añadir una hora al reloj, recordar cambiarlo. Las gasolineras te sirven y el precio está a poco más de dos euros. Y además en el norte te limpian el cristal. Mayoritariamente son cristianos ortodoxos. Grecia es mar y montaña. Contiene casi 6.000 islas, de las cuales solo 100 están habitadas. Pero también contiene grandes montañas, como el monte Olimpo, la más alta, 2.917 metros. Pero luego tenemos el monte Parnaso o tenemos estos montes que vemos aquí dentro del parque natural de Pindos. En Grecia es muy común encontrarse perros y gatos callejeros. Tenemos por todos lados. Hay que tener mucho cuidado, especialmente con los perros callejeros. Este parece muy manso, pero hemos visto tipo mastín que vienen en manada y atacan a otros perros. Por tanto, mucho cuidado si venís con vuestro animal de compañía. Todas las señales están en alfabeto griego y debajo alfabeto latino y siempre traducido al inglés. En Grecia no es normal encontrarse supermercados como en España. En las grandes ciudades podemos encontrar tipo Lidl o AB, que es aquí el supermercado más común de aquí. O en los pequeños municipios y pequeñas ciudades encontraremos siempre colmados familiares. Sobre los grandes monumentos de Grecia, importante saber que todos los menores de 18 años son gratuitos en todos estos monumentos. En segundo lugar, que los adultos pagaremos más o menos según la temporada donde estemos. 12 euros es la entrada normal en temporada alta y en temporada baja se reduce casi a la mitad. Otra cosa que debéis saber importante es que su horario de apertura en verano es de 8 a 8. Así que aprovechar las horas de la mañana o de la tarde noche para poder ver estos monumentos y estos sitios arqueológicos que con la calor puede ser un poco intenso para los más pequeños. Una última cosa sobre las entradas a los monumentos. Importante, todavía no se pueden adquirir online ni reservar online. Por tanto, evitar horas de máxima afluencia. El coste de vida en Grecia es un poco más elevado que en España, pese a que ellos tienen un salario mínimo de 700 euros al mes. Así que ahora os enseñamos esos precios que están un poquito más elevados en la cesta de la compra. Un litro de leche a 0,93. Seis botellas de agua Bicos, que es el agua de aquí natural. 1,60 de oferta. Sin oferta, 1,87. Cuatro latras de medio litro cada una de cerveza nacional Alfa, que es la que le gusta al señor. 5,16 euros. Una docena de huevos. 2,19 euros. Un kilo de macarrones. Un euro con 10. Una barra de pan. Cuesta 0,73. Y de oferta, si no, 1,05. En el Lidl. 700 gramos de pechugas de pollo. A 3,85. Un kilo de yogur griego. Está de oferta en el Lidl. A 1,53. De normal, 2,19. En las carreteras vamos a ir encontrando pequeños templos como este, que protegen las carreteras o bien algunos son panteones de algunos accidentes. Cuando vayas a un restaurante o a cualquier lado en Grecia, no tienes problemas si hablas inglés. Aquí todo el mundo, hasta el anciano más anciano del pueblo más remoto, habla inglés. Grecia solo tiene 11 millones de habitantes, de los cuales cuatro viven en el área metropolitana de Atenas. Es por eso que en vuestro viaje vais a ver como que está un poco deshabitado Grecia, y que casi todos son pueblos muy pequeños, muy pocas ciudades vais a encontrar en vuestro camino, y la sensación de estar descubriendo aquel lugar va a ser continua. A Grecia hay que traerse escarpines, una buena gorra y un buen protector solar, y disfrutar de las playas. En Grecia os sentiréis seguros. Fuera de las capitales, como en todos los sitios, es un lugar muy tranquilo. La toma de corriente es la misma que en España, podemos enchufar los mismos enchufes. Y ya para acabar, la última curiosidad y consejo de este vídeo. Comer de restaurantes en Grecia es una delicia, no hay que perderse sus tabernas, pero sobre todo podemos comer de Mercedes, que son como las tapas griegas, como esta que tenemos aquí, de puré de guisantes, que es una especialidad griega, o podemos comer platos típicos como la moussaka, calamar, a la barbacoa, o las soublakis, que son unas típicas brochetas que comen aquí. Todo está delicioso. Sobre todo pensar que no hay menús, y que el precio más o menos de plato ronda los 10 euros, o un poquito menos. Y hasta aquí las curiosidades y consejos que os damos a partir de nuestra experiencia de un mes viajando por Grecia. Sobre todo recordar que tenéis otros vídeos donde ver los destinos imprescindibles sobre Grecia, y otros si os estáis interesados en hacerlo en autocaravana, sobre consejos para viajar en autocaravana a Grecia.